Profe es consciente de que creo que es el único streamer antiguo que sigue estreamendo Dota hasta el abuelo galán de cabros ya no juega Dota, no deje el Dota pipipi. Algún día tendré que dejar el Dota. El contenido IRL debería ser ahora, pero yo no sé jugar fútbol. Pero Mazocu me preguntó si quería jugar fútbol y yo le dije... Están tocando buenos Dota. Es tempranito, pues. Bueno, ni tan tempranito. Profe, sin molestarse, pero que hubiera hecho usted en el otro team para acabarla, creo que podían ganar esas casas. Sí podían ganar, pero... Presionar más, creo yo. Presionar más. O presionar mejor. El fango agarro al Seijar en la última mecha, por eso ganaron. Sí, el troll se quedó solo y con la legión, pues. Tanto el Seijar como el Jaquiro se quedaron fuera de la pelea. Y esos dos héroes son los que le dan control para que el troll pueda pegar. Sí, güey. Aquí el problema es el Tinker. Tenemos que llegar al Tinker. ¿Yo no puedo llegar al Tinker? No, yo... Saqué su cetro con el Kunca para que vea lo pésimo que es. Sí, sí, voy a hacer eso. Como deseas. Esto es lo que estás diciendo. ¿Por qué no hay un guante y no hay un guante a E.R.? Por su orden. ¡Fuerza plan! Tiene que ser rápido cuando esté aquí. Un nuevo curso. 30 segundos para la batalla. ¿Este invoker es medio? ¿Este invoker es medio? ¿Este Tinker es suporte? ¡Esto cambia las cosas! Van a moverse mucho con el invoker y debemos de conmigo. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, profe. Tiempo sin entrar. Espero que esté muy bien que le hicieron al Kunca. Vamos a edificar un perfecto. ¡Estoy bajo ataque! Una línea... jodida nada más No se puede farmear No, no se puede matar Solo se puede farmear 3 picar Arter top Voy a presionar me por dos Aptip me Pucho por no die Amana, get out Mierda, soy una caca ¿Cómo va a decir eso, mi amor? Si usted es una caca, yo seré entonces una camioneta blanca ¿Cómo va a decir eso, mi amor, 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 mi amor Me push mid wave and smoke to their wisdom Bringing smoke I'm going through portal Proyecto BKB o será aguantar todo lo que venga como suande Profe es consciente de que creo que es el único streamer antiguo que sigue estreamendo Dota Hasta el abuelo Galan de cabros ya no juega Dota, no deje el Dota pipipi Algún día tendré que dejar el lote Tranquil, tranqui Una vez el Tinker le pone escudo es un poco difícil matar Profe cuando se retire tiene que ser una despedida Gotu jugando un 5-10-5 con todos los profesionales peruanos y bolivianos Voy a dejar tu guardo también que me voy a mover Hola Profe suerte en su lotita me gustó su guía snafile aunque yo la juego más mid sería bueno una visita Oh, veo que puedo asegurarme un tonto Tanto es ABC voy a tener la visita ¿Qué que me justoates más fuerte ya lo tienes? Me siento TECLA fondo Tiene 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 que ser Tiene 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 que ser Noche como muchas, uno matando bousas y otros a un hostel es fácil. Cuidado con el sitio. No había como saludarte todo 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 el sitio. No había como saludarte. No había como saludarte todo el sitio. 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 ya no puedo ya creo que era todo un rockstart en el evento cuánto cobro por cada foto mierda estoy almorzando el almuerzo que me dejó mi viejita pero está feo como le hago no quiero botarlo y tampoco comerlo que debería ser que contenido y fray le debería hacer ahora estaba pensando en ir al parque de las leyendas no sé qué opinan ustedes le quería pasar la voz a Mazoco partido de fútbol 5 pero yo no sé jugar fútbol pero Mazoco me preguntó si quería jugar fútbol y yo le dije que sí normal profe sigue llorando en silencio por no poder competir o ya gasto todas sus lágrimas ae gustaría verlo llorar en silencio no hace mucho que ya no oya parque de las leyendas no animales encerrados está mal ah animales encerrados muy quemado parque de las leyendas ruta gastronómica o parque de diversiones puede ser parque de diversiones o parque de las leyendas no ae no ae no ae no ae ¡Gracias!